Con un total de 21 metales en el bolsillo, retornaron nueve nadadores del Club Britania de Coatzacoalcos quienes asistieron al torneo estatal de curso corto realizado por tres días consecutivos en el Instituto Tecnológico del Puerto de Veracruz, cosecha que llevó a los del antiguo Puerto México a colocarse en el lugar número 11 de los 20 equipos que asistieron a esta edición que se convierte en la primera fase de Olimpiada 2015. César Villarreal, entrenador de la novena participante, mencionó que el resultado que se obtuvo en esta apertura de proceso deportivo fue aceptable, ya que se llegó a destacar en el podio en las diferentes pruebas que se presentaron en mencionada etapa veracruzana. Los muchachos respondieron de buena manera, a pesar de que estábamos no en las fechas habituales de nuestro campeonato estatal por motivos obvios de los Juegos Centroamericanos, su organización, pues bueno, se adelantó este campeonato estatal, pero pues bueno, los resultados la verdad es que fueron bastante satisfactorios. Se ocuparon alrededor de cinco medallas de primer lugar, fueron campeones estatales Aldo Jiménez y Adrián Jiménez en las pruebas de 400 libres y 200 mariposa, por ahí también estuvo en participación de medallas Daniela Guerrero, Abril Jiménez, Leonardo Sánchez, fueron prácticamente divididas entre los atletas. Aunque el periodo para registrar marcas y conseguir boletos para la etapa nacional prosigue, quien ya dio la campanada fue Abril Jiménez en la prueba de 50 metros dorso. Al dar la marca correspondiente y clasificar acerca de este tema, dijo que a pesar de lo mostrado, seguirá trabajando para bajar más su marca personal. No tuve un tan buen lugar, pero pues aún así me siento orgullosa de mí, por los entrenamientos y todo eso. Pues mejorar, ¿no? Mis tiempos, bajar mis tiempos, obtener primeros lugares y todo eso. Aldo Jiménez fue uno de los que también logró sobresalir en el campeonato, al llevarse las primeras casillas en las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros libres, así como los 100 metros y 2 mariposa, deportista que mencionó tras su participación que aún falta detallar algunos aspectos técnicos para una mejor actuación. Los tiempos están mejorando conforme a lo que fue el año pasado y pues estoy preparándome para ahorita una competencia en Villa que va a haber, el estatal, donde estaremos buscando igual una buena participación. Me siento más resistente, con mucho más potencia, pero aún falta mucho por trabajar. Por último, César Villarreal, entrenador de mencionado club, agregó que la meta en este nuevo ciclo será instalar a cuatro tritones en el nacional, puestos que seguirán buscando en los demás eventos como el Campeonato Estatal de Villahermosa Tabasco a realizarse este fin de semana, proseguido de un certamen en la ciudad petrolera de Minatitlán que será avalado por la Asociación y Federación Mexicana de Natación, así como el Campeonato Estatal de Aguas Abiertas a realizarse el día 29 de noviembre. Para más deportes, Enrique Martínez.